Buenos Días Buenos Días Pobrecita doña Hoy vamos a platicar con la doctora Ofelia Cabrera La cual nos va a hablar un poquito acerca de este tema Máster, odontopediatra Con una experiencia de más de 30 años En el duro de la odontología Así es Y que mejor podamos conocer un poquito acerca de esto Digo 30, pero yo sé que son más de experiencia Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida Me parece que salió tipo 3 y media de la mañana No, salí más temprano Más temprano, para estar por acá ¿Cómo merece? Buenos días Me va a salir un poco del tema Pero vengo triste de ver Cuánta basura arrastró la lluvia de anoche En esta calle Que va al fondo Al tope No la he reconocido Decía, estoy perdida Esta no es la calle Donde paso siempre Era más basura Que pavimento Lamentablemente Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué no nos educamos De colocar la basura En su lugar? Porfa Lamentablemente Y ahí está un señor de la municipalidad Arriendo el pobre Toda la calle Imagínate Qué horror Lamentablemente Por la falta de dinero O sea, no es de un señor Es una máquina Que levante todo eso Si era Me impresionó Te lo juro Porque yo soy ecologista Desde chavala Pues sí La verdad que Mis papás nos educaron De que Si nos comíamos un dulce Decían ellos Nos guardáramos el papelito En la bolsa O en algún lado Pero que nunca botáramos La basura En cualquier parte Que había Espacio para la basura Había lugares Específicos Para la basura Y eso comienza Desde casa Por eso es como Entrando ya Al tema de los dientes Ayer Vi una experiencia Bien bonita Con una pacientita Súper especial Que la mamá Se autocriticó Porque Es cierto ¿Por qué llevar al niño Con dolor al dentista? Entonces Es la falta de higiene Entonces le decía yo Me dice ¿Quiénes somos Los culpables? ¿Los niños o los papás? Y yo creo que La responsabilidad Es de los papás Y es tan sencillo Enseñar un buen hábito Al niño Desde chiquito Desde que le sale El primer diente Debemos lavarle Los dientes al niño Limpiarle la boquita Porque en la lengua Se adhieren bacterias Y alimento Entonces hay que limpiar Y después Cuando ya A los 24 meses Tienen sus 20 dientes De leche Acostumbrarlo Que están chiquititos Llevarlo al baño Con vos Lavarte los dientes Con ellos Y ellos van a ver Que su papá Y su mamá Que es lo que más admiran Se lavan los dientes Entonces se hace Una costumbre Y un hábito Y a los 21 días Ya el hábito Queda permanente Entonces La limpieza Es fundamental En los dientes Y hablando De la limpieza Pasamos A los Malos hábitos orales Que es la otra Cuestión De sobreprotección De los padres En el sentido O de los adultos Porque tenemos Mucha responsabilidad Los adultos En cuanto Que vemos Un niño Chupándose el dedo Y decimos Que lindo No El daño Que ese niño Se hace Se hace Una mordida abierta De ese tipo Y dependiendo De la fuerza Que aplique al dedo Va a deformar Más los paladares Entonces se hace Una mordida abierta Que es bien difícil Después de corregir Estos niños Los malos hábitos Son los succionadores De pulgar De chupeta Los succionadores De lengua Y todo el mundo Me dice Doctora ¿Cómo es eso de lengua? Si vos ves Hay personas Hay adultas Que hacen esto Como que se quedaron Con el hábito De la mamadera De la pacha O En la manifestación A veces los tímidos Hacen esto Los niños Que muerden los labios Se hacen Una seña Aquí en el labio Y el labio se cae Entonces son hábitos Que tenemos que corregir Porque no son buenos hábitos Son malos hábitos Orales Entonces El chupadeo A veces Infelizmente Desde el ultrasonido En el vientre materno Hay niños Hay niños Que aparecen Con el dedo Pero si el niño No se lo chupa Al nacer No le introduzcamos El dedo Como para callarlo O le ponemos La chupeta La chupeta Es como más fácil De quitar En un momento dado El dedo No El dedo Hay una Como una conexión Del niño Con el dedo Que hasta llega A ser adulto Y siguen chupando dedo Escondido De todo el mundo Pero está en su camita Y el dedo Va para adentro Entonces es un hábito Que es bien difícil De quitar Tienes que conquistar Al niño Entonces no Lo influyamos A que se ve lindo Con el dedo Adentro de la boca O con la chupeta También los niños Que les prolongan El amamantado Digamos Hay niños Que van a tomar pecho Hasta los 4 años Igual Se deforman La boca Y creo yo Que no hay alimento Y están Succionando calostro Y es bien dulce Entonces también viene Otro problema La caries de viverón Y también la chupeta La forma En que se colocan La chupeta Hay niños Que se agarran La chupeta Y se la ponen Al lado Entonces se hace Una mordida Abierta Lateral Entonces es impresionante Ver los defectos Y aquí viene El problema De los niños En la escuela Los niños Son crueles Pues Empieza el bullying Famoso El corromper A un niño Uy que feo Tu boca Que feo Tu diente Entonces Debemos de tratar También los respiradores Bucales Hay que enseñarles A respirar Por la nariz Porque muchos niños Respiran por la boca Por ansiedad Entonces Hay que ponerles Atención Nosotros creemos Que los niños No sufren estrés Ni ansiedad Y si sufren Porque hay niños tímidos Tenemos que tomar en cuenta Todo su carácter En especial Los tímidos Pueden apoyarse En una satisfacción De succión De pulgar O de la mamadera Entonces Y a veces La chupeta dura También muchos años Hasta 4 o 5 años Y vos decís Wow Ese niño No le luce una chupeta Pero no le dieron dedo Y si la chupeta Entonces tenemos que Ayudarlos Con psicólogos Y nosotros Como padres En primer lugar Apapachar Dar mucho cariño Y hablarle Y explicarle Y llevarlos A la odontopediatra Para que interfiera En ese Mal hábito Poniendo Unos aparatitos Que se llama Trampa lingual Eso va a evitar Que succiones el dedo Porque al meterlo Ya no hay satisfacción Porque te encontrás Con una rejilla Pues como una cárcel Dentro de la boca Entonces ya no Ni la lengua La lengua ya no puede Estar haciendo Y es impresionante Muchos pacientes A veces no ven Pero dicen Cuando vea el consultorio A limpieza Ya adulto Y me dicen Doctora ¿Por qué mis dientes No pegan? Entonces Vos lo observás Un ratito Y es Increíble Como empieza O si no Ponen la lengua Así me va Y se están mordiendo Entonces La arcada Agarra la forma De la lengua Así como el dedo Igual con la lengua Y la lengua Es un músculo Bien fuerte Pues tiene una fuerza Increíble Esto me lo ha visto Doctora Lamentablemente Hemos visto Como en imágenes Ahorita nos ha presentado Afectan obviamente El desarrollo De lo que es Los dientes Pero muchos Pares de familia Mito oralidad Ustedes por favor Nos lo va a decir ahorita Creen que porque los dientes Son de leche Esto no va a afectar A los dientes Que Obviamente Van a ser los definitivos Ah es que se le va a caer No te preocupes Ahorita lo puede tener de lado Yo le hacía la pregunta La última vez que platicamos Y No va a tener ningún problema Afecta Por favor Afecta o no afecta Si afecta a las dos denticiones El mal hábito oral Afecta a las dos denticiones En primer lugar Porque no deforma los dientes Deforma las arcadas Ok Pero se está hablando de la base Exacto Es los maxilares Es los maxilares Los que se deforman Por la fuerza Por eso se llama Una mordida ¿Ves los dientes Que están en perfecto estado? Lo que están es Uno Con un hueco De la forma De la chupeta Al lado lateral Lo puede hacer Izquierda Derecha Depende de la colocación El dedo Hay niños que no se chupa un dedo Se chupa hasta tres Entonces van deformando ¿Por qué? Porque en el desarrollo Está el desarrollo Así como lo llevamos al pediatra Para ver que va creciendo bien Que tiene el tamaño correcto El peso correcto Igual está sucediendo Con los maxilares Los maxilares se están desarrollando De acuerdo a la edad Entonces este mal hábito Lo que está haciendo Es una deformación Del arco de la boca ¿Por qué? Porque los maxilares No llegan a cerrar Por la malformación Provocada Por la fuerza De la succión Del mal hábito Ya sea el lingual O sea el pulgar O la chupeta O a veces La succión del labio Es impresionante Ver a los niños Y no les damos importancia Porque como decimos Uno padre Porque creen Que solo se queda En la dentición de leche El succionador De pulgar Llega a la dentición mixta Y sigue succionando pulgar Porque si no interferimos A pequeña edad Y a corta edad Ese niño Va a ser Un succionador de dedo Para toda la vida Es difícil Es difícilísimo De quitar Yo les digo Cuando están bien chiquitos Vos sabes que todo Entra por la boca Los sabores Entonces desde niño Vos enseñas los sabores Enseñas a comer al niño Entonces hay un producto Que es para los callos Entonces vos se lo echas En la cutícula Al niño En el dedo No le eches chile Si el chile es rico Para las comidas Entonces lo vas a habituar A que come chile Y lo vas a sentir bien Pero ese remedio Es horrible De amargo Es como una hiel Se lo meten Y no les gusta Entonces ese ayuda Es uno de los remedios Que he encontrado Que me resuelven un poco Pero la trampa lingual Es la mejor solución Pero si afecta Las dos denticiones Las tres denticiones Pues por así decirlo La dentición de leche La mixta Que es cuando empieza El niño a cambiar diente Empiezan a salir Los primeros dientes de leche Y cuáles son Los primeros dientes permanentes Y cuáles son Los incisivos La parte de adelante Entonces sí Afecta Y igual la dentición completa Porque el niño Llega a los 10 años Y sigue con el dedito Escondido En el cuarto Está jugando Y están con el dedo Entonces tratemos Por favor En primer lugar Creo yo Que apapachar bien A los niños Darles seguridad Decirles Yo les decía Siempre les digo A mis pacientitos Mira Yo voy a lograr Un buen tratamiento Siempre y cuando Vos me ayudé Porque yo confío en vos Pero quiero que confíes en mí ¿Por qué? Porque va a facilitarnos Yo no te voy a mentir Porque ese es el otro lado De nosotros ¿No? De que le decimos A un niño No te voy a hacer eso Y da la vuelta El niño Coltá la carita Para ver agua Enjuagarse Y pa Lo preparar Y le decir No Eso no pasó A los niños Hay que explicarle Todo el funcionamiento Del equipo dental Decirle que es la jeringa triple Que es el espejo Enseñarle Todas las bandejas Que vamos a utilizar Y cuando vamos a usar El taladrito Explicarle Que es el taladro No decirle Hay formas De decir las cosas A un niño Y las comprende Porque son más inteligentes Que nosotros Yo les digo Que es el cepillito Con agua Y que cuando sienta Una molestia Nunca pronunciar La palabra dolor Porque inmediatamente Tu cerebro Decir dolor Y ya Lo manifiesta Y siente Entonces estimula A que haya dolor Yo le digo Si sentí una molestia Levanta la manito Y me hace alto Con la izquierda No con la derecha Y yo me voy a detener Y siempre lo hago ¿Por qué? Porque tengo que ganarme La confianza del niño Y lo otro Porque les doy Unas pelotitas Para el estrés Y les digo A ver amor Apretá Abrí Y cerrá la mano Entonces el niño Está distraído Abriendo y cerrando la mano Bueno doctora Desde el momento de estrés Todo está ubicado Todo está ubicado Aquí Hola Ivo Yo le doy la dirección Como yo Yo le doy la dirección 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 Yo le doy la guata Que risa Mira Mira Chalo Managua no me ubico Yo en los puntos cardinales Es cierto que te burlas Que soy chinandegana Y con mucho orgullo ¿Por qué? Porque es el departamento Que más dinero Le da a este país Y al que menos ven Que es lo tristeza Pues pero bueno Ni modo Entonces sigue Queda en Colonia Los Robles Se llama clínica PIP Y está ubicada El Hotel Colón Una cuadra al este Una cuadra al sur ¿Está correcta? La casa número 80 Está correcta Así es Una al este Una arriba Una al sur Usted va a ver En Merequina Ahí va a encontrar la clínica Y ahí va a ser atendido Y los números aparecen En pantalla Para que haga su cita Y sus niños Puedan quitarse Cualquier malos hábitos Que tienen Y perfectamente Poder tener una salud Bucal adecuada Mi estimado Doctor Ofelia Muchas gracias Gracias Te espero Dos años Te hemos esperado Yo sé Tomamos una pausa Y venimos con más de programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Punto Punto Gracias.